Y hoy comparecieron nuevamente en corte una familia de pastores de origen salvadoreño que ha sido acusada de haber agredido físicamente a dos oficiales de policía y de haber robado parte de su equipo. Esta historia fue expuesta por Mundo Hispánico y se hizo viral en las redes sociales ya que mucha gente no salía de su asombro al ver cómo, después de un servicio religioso, podría haberse suscitado un altercado tan violento. Esta vez su abogado cuestionó a los agentes de policía sobre el trabajo que realizaron y también salieron nuevos detalles a la luz. Por ejemplo, que el gobierno tiene una investigación en contra de la madre, al parecer por ciertos abusos que podía haber cometido en contra de la menor. Y el sargento que acudió al llamado de la madre de la menor desaparecida contó con lujos de detalles cómo se sintió en peligro cuando lo agarraron del cuello. Él asegura que su respiración ya se le estaba cortando y que fue necesario que le advirtiera a las personas sobre eso. Fue cuando lo soltaron. All-Star-Russock fue el que hizo el manuevo de desplazamiento cuando el señor Cruz fue presionado en el terreno. Y luego tomó el brazo izquierdo y yo tomé el brazo izquierdo y el brazo izquierdo. Y All-Star-Russock fue presionado en la casa. ¿Y dónde lo colocaste? Él fue presionado en el terreno momentáneamente mientras fui y tomé al júnior del júnior del júnior del júnior del júnior. Y luego se pusieron en vehículos de policía. ¿Y tú tomaste al júnior del júnior del júnior del júnior, ¿correcto? No el júnior, sino el júnior. Sí, esto sucedió en el sonday del 25, ¿correcto? Sí, sí. ¿Sueron que el niño llegó al D-Fax el día del 21 de la mesna, y aceptó el reporte que él no quería volver a casa? No, cuando lo intentó, nos preguntó si nos contó que nos contó el D-Fax. Nos dicho que sí nos contó que nos contó el día de la tranquilidad. Pero, en ese momento, les refidy la got died de la ambulance a quien nos llevó a dejó a día de la casa, No, no, no. ¿Está bien aware de que hay un investigador? Sí. ¿Está bien aware de que la madre sentó un texto a Wilmer Jr. congratulando el periculado por la pregnacia y allowinglos a estar juntos? No, el situación fue tan fluido, lo que sucedió rápidamente, que no se despedía de cooperar desde el principio. No podemos hacer un investigador antes de que ocurra el ataque. Hola, hola. en algún comentario alguno de ustedes sobre el hecho cuéntanos algo les pareció que se le dio un trato justo después de la declaración de los oficiales a los que dios haga la obra si ustedes confían en la justicia divina así dios hace justicia hoy salieron muchas cosas que no se habían mencionado antes hoy se supo la investigación contra la madre de la menor también se supo los textos que circularon o sea por qué razón no le informaron eso a la policía en su momento para evitar que el incidente se traspasar a tanto lejos que hagan ellos sus trabajos cómo se siente saber de que salieron a la luz nuevas evidencias sobre el incidente y luego de esta audiencia preliminar se supo que la familia imputada irá a juicio aún no se sabe si llegarán a un acuerdo con la fiscalía para evitar el castillo que podría ser hasta varios años de prisión por los delitos especialmente de haber agredido a gente de la ley y haber robado parte de su equipo que son los más graves por ahora se encuentran en esta prisión a mis espaldas en el condado de guinete en georgia en donde sin duda están pasando unos días muy amargos según nos dijo algunos miembros de la congregación reportando desde atlanta georgia soy mario guevara para mundo hispánico recuerde lo vio primero aquí y i